Aproximadamente 7 millones de lempiras al día se estarían perdiendo por las tomas de edificios que realizan los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que impide a los catedráticos impartir clases, detalló el vicerrector de Asuntos Internacionales. Solo en sueldos y salarios de profesores, que ellos siguen devengando por supuesto, aunque no den clases, estamos hablando de 4 millones de lempiras diarios. Si a esto le sumamos toda la actividad económica que se genera alrededor del hecho de que los estudiantes van a clases, de que deben de movilizarse en transporte urbano, de que deben de comer en la universidad, estamos hablando aproximadamente quizás de unos 7 millones de lempiras al día, que si lo multiplicamos por 20 estaríamos hablando de unos 140 millones de lempiras al mes. Para el coordinador de investigaciones del FOS, de las pérdidas van más allá de los factores económicos que sin duda generan un impacto negativo en las finanzas del Estado. No solamente es el término de cuantificar el monto de todo lo que se pierde, realmente en materia de gobernanza perder la capacidad de dialogar, perder la capacidad de encontrar algún tipo de arreglo rápido a esto, también forma parte de la intransigencia de ambas partes. Que no saben que el arte de negociar no es el arte de ganar-ganar, es el arte de ganar y perder, es decir, de ceder, de tener algún triunfo pero también tener algún fracaso. Los días de interrupción de clases varían de acuerdo a las facultades tomadas por los alumnos del movimiento estudiantil universitario, pero según cálculos hechos por el vicerrector de la UNAH, en 20 días las pérdidas ascenderían a 140 millones de lempiras. Desde Notifiden le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó De Lerita.